Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bombar y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponjo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métale cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Vamos al mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise